Hola, buenos días. Voy a hacer unos tomates fritos naturales y el tomate tiene que estar bastante maduro y el cuchillo de hojas de tierra, así puede ser, porque así le entra mejor. Voy a hacer unos 5 kilos de tomate. Yo no le quito todo esto, todo esto que no veo yo que no... que se quedará duro. Yo no soy de los que ponen agua a hervir, porque me voy a tirar 2 horas pelando tomates, de esta forma me tiro... Como los tomates son gordos, en 20 minutos o media hora los tengo todos pelados. Y se pela bien, por un cuchillo de tierra. Bueno y ahora le hacemos unos cortecitos. Esto tiene mucha faena, pero está buenísimo. Ahora lo hemos acostumbrado a los tomates de bote. Es más fácil, pero no tiene nada que ver con esto. Y ahora picamos a trocitos pequeños. Yo no le paso la batidora, tampoco. Yo lo voy a hacer como lo hacía antiguamente, a trocitos. Bueno, por ejemplo, es un ejemplo. Ahora lo aprieto bien, le saco todo el jugo que puedo. Suelta jugo, eh. Y ya directamente lo voy a echar en la sartén. Aceite tiene que llevar los tomates, eh. Tiene que llevar aceite porque si no se pega. Y no salen buenos. Y una vez que ya están estrujados, que ya he visto que ha sacado casi todo el agua, lo voy pasando a la sartén. Y la sartén ya la pongo al fuego, que se vaya cocinando mientras que voy pelando. Bueno. Y voy picando y friando a la vez. Y vamos adelantando. Hay otra forma de hacerlo. Que es picarlo sin aceite. Y luego retirar la aguilla sobrante con un cazo. Pero a mí me va mejor así. Porque voy picando y se van friando al mismo tiempo. Y voy adelantando. Cuidado que se pega. Hay sarténes grandes, destapados. Sarténes grandes. Que evapore bien el agua. Ya termina de pelar unos pocos que me quedan. Bueno, pues ya están todos los tomates pelados. Tiene faenita, pero luego está tan bueno, tan rico. Y ahora le echaré un poquito de azúcar. Le echaré una cucharada. Que vaya tomando. Luego, a última hora se prueba. Porque hay tomates que están más fuertes. Tienen más ácido y otros menos ácido. Más suave. Por eso lo pongo a dejar hasta la última hora. Puñadito de sal. Muy importante. Que tenga su aceite, eh. Yo he hecho un poquito más. Porque lo vuelve, lo pone suave. Quiero dejar que se fría. Y moviendo de tanto en tanto. Y ya está. Pues ya tengo los tomates hechos. Como veis, yo los tomates no los paso por la batidora. Le voy dando con la espátula así un poquito a poco. Y ya se van desparatando. Porque estamos acostumbrados a comerlos así. Porque antiguamente no había batidora. Se picaban a trocitos. Ni había batidora ni tampoco había donde enchufarlas. Y teniendo tomate tenemos la comida resuelta. Con batata frita, con carne, con pescado, con pisto. Y estos son los tomates de verdad. Con esto te sale un plato bueno segurísimo. Bueno, señores. Otro día haremos otra cosita. Bueno, adiós. This report is Gestión. Ya se lobrushé, pues ya hay 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 que dar.